Música ¿Por qué no me dejas probarte lo que soy, si no sabes querida? ¡Soy un tire del amor! Uf.. 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 ¿No ves que estoy muerto? Con tus negativas, quéreme un poquito cinquita querida. ¿Por qué no me dejas probarte lo que soy? Si no sabes querida, soy un tigre del amor Modestamente No ves que estoy muerto, con tus negativas Quédeme un poquito, chiquita querida Curricutí, 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 curta Curricutí, 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 curta Curricutí, curta Curricutí, curta Curricutí, curta Curricutí, curta No va más Curricutí, curta Curricutí, curta